Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción. Llegó la hora de estrenar el estudio del 2023 y los años que queden. Y lo vamos a estrenar con un vídeo que me han mandado por Instagram que demuestra que el señor Karim León se ha equivocado de estilo musical. ¿Qué habrá pasado aquí? Ya lo sabes, suscríbete al canal, regálame un like y sígueme en Instagram. Dime qué es lo que quieres ver para los próximos episodios. Bueno chicos, a ver qué es lo que pasa. Vamos a ir poquito a poquito analizando esta presentación de Karim León donde canta nada más y nada menos que un blues como Whisky Tennessee. A ver qué es lo que pasa. ¿Qué pasó aquí? ¿Están seguros que este es Karim León? ¿Es otra voz? A ver, podría llegar a decir que este es el estilo para el cual él nació. Es fantástico. Es que es un cambio de voz completamente rotundo. Es decir, él lo lleva. Es este chip del blues, del soul. Hay que llevarlo, hay que llevarlo dentro para poder cantarlo de esta manera. Se nota que es algo que a él le gusta. Se le da muy, muy bien. Tiene ese twang. Ese twang activado por naturaleza para poder hacer esta voz más bluesera, más negra, digamos, más soul. ¡Wow! 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 Muy bien, muy en tono, tremendamente en pitch afinado. Tiene una voz ligera. Fíjate que el vibrato aquí es completamente diferente al que suele utilizar cuando hace su estilo musical, para el cual él está trabajando. Aquí cambia por completo ese vibrato, cambia por completo esa colocación de la voz. No está haciendo abuso, digamos, de agudos y cosas que no vienen a cuento aquí. Y lo puedes escuchar y es muchísimo más agradable cuando canta en estas tonalidades, en esta tesitura. Inclusive es muy sensual a la hora de cantarlo. Fíjate, el vibrato es completamente diferente. Es decir, él puede calibrarse y manejarse su vibrato sin ningún tipo de problema. En esta música que él hace, pues el vibrato es como mucho más pausado, más lento, ¿no? Digamos, es el común denominador de cantantes de banda, así como lo hace el Mimoso o como lo hace Luis Ángel el Flaco también, que son los que me vienen ahora a la cabeza, pues tienen esta cosa del vibrato más pausado, ¿no? En este caso, él lo está cambiando. De verdad, espera, espera que voy para atrás. Me encantó, es que me han dejado muerta. Gracias chicos por este vídeo. Me han dejado muerta, es que se le da tremendamente bien. Me encanta, súper bueno. Él siente esta música. Cuando algo realmente te gusta, cuando algo realmente lo sientes, pues se nota muchísimo. Tiene facilidad para hacerlo. Chulísimo. Me encanta esa colocación, es específica para este tipo de música. Mucho melisma, una cadencia muy soulera, es lo que le va, vamos. Fíjate, es una mix voice. Hay una mix voice, pero con muchísimo twang. Y los músicos lo están tocando súper bien también, me encanta todo, me encanta todo. Cuadrado, todo, todo, todo. Son todas pues riff o rants que se hacen, porque esta música lo lleva, pide mucho jugar con las notas. Habla de un buen oído musical, de un buen nivel de improvisación y sobre todo las cosas de una leringe bastante ligera, que le permite pasar entre nota y que las notas sean claras. No es lo mismo hacer, que no es lo mismo. Las notas tienen que ser claras en un melisma y la verdad es que él lo está consiguiendo. con ataque el gótico ahí utilizo sale de aquí esta canción me encanta además muy bien la verdad es que estoy sumamente y gratamente sorprendida fíjate que no ha necesitado hacer una nota fuera de lugar no ha necesitado gritar digamos para sobresalir simplemente con esto cantando dentro de su tesitura suena súper súper agradable vaya 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 pero qué sorpresa qué sorpresa nos ha dado Karin León chicos muchísimas gracias por mandarme este vídeo en Instagram puedes mandarme en Instagram vídeos como este que yo los reaccionaré porque la verdad es que esto me ha llamado muchísimo muchísimo la atención evidentemente sí Karin León se ha equivocado de estilo musical porque este estilo musical creo que le queda incluso muchísimo mejor que el que hace que el que hace habitualmente me quedo con este Karin León toda la vida chicos muchísimas gracias a todos por estar mirando este vídeo en nuestro estudio nuevo ya lo saben suscribirse regalarme un like y nos vemos en el próximo episodio ¡Muah! 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 ¡Muah!